... ¿Qué tal señores? Bienvenidos a Siete Días. En los próximos minutos les invitamos a un viaje nave, o más bien a que recorran con nosotros los trabajos que se realizan diariamente para el funcionamiento del tren veloz entre Madrid y Castilla y León. Esta semana la Unión Europea cumplía 61 años, celebración ensombrecida por la crisis económica de alguno de sus Estados miembros. Del pasado al futuro más inmediato, menos de una semana para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales. Más allá de la campaña, muchas personas trabajan durante meses para que todo esté listo a la hora de votar. Les mostramos la trastienda electoral. El próximo domingo es la gran cita, o al menos, así ven el 22 de mayo muchos ciudadanos. Algunos votarán por primera vez, otros por fin podrán hacerlo de manera totalmente secreta e incluso desde otros países. Los partidos se la juegan el próximo domingo. Desde hace semanas, cientos de personas trabajan día y noche para que todo esté a punto. Son los preparativos de unas elecciones donde participan todos, no solo los políticos. También ciudadanos que viven el proceso democrático con distintas miradas. Es el primer voto y yo supongo que no se olvidará. No sé ni dónde tengo que votar, ni cómo tengo que votar, no sé ni cómo son las papeletas, ni nada. La única manera de poder efectuar, como todas las personas, es el voto secreto. Javier, Lidia y Rosa son solo tres de los más de dos millones de electores de Castilla y León. Ellos esperan el 22 de mayo con expectación, ilusión e incluso nervios. Cada uno por circunstancias diferentes. El 22 de mayo será especial para Javier. Además de votar, celebrar mi cumpleaños. Ejercerá su derecho al voto por primera vez. Para evitar confusiones, es importante que los primerizos consulten el censo electoral. También las personas que se hayan cambiado de domicilio recientemente. ¿El de N.I., por favor? Sí. ¿Se ha cambiado recientemente de casa? No. El colegio electoral sería Centro Gregorio Fernández. Este joven estudiante de periodismo vive esta jornada con mucho compromiso. Es sentirte un poco más partícipe de la sociedad y de la política, que parece un tema que a mucha gente no le interesa, pero bueno, es importante sentirse partícipe de que tú tienes voz y tienes voto también. Como él, más de 84.000 castellanos y leoneses ejercerán su derecho al voto por primera vez. Son novatos en esto de las urnas, pero eso no significa que no tengan interés. Se habla más de exámenes que de otra cosa, pero sí, también se habla de política, hay que hablar un poco de todo. Hay muchísima gente que además en la situación política por la que estamos pasando, ya no a nivel municipal, sino a nivel nacional, se interesa un poco más por los candidatos, por sus ofertas, qué nos pueden ofrecer y valorar un poco ese voto y saber a quién votas conscientemente. Javier depositará su voto en una de estas urnas. En este almacén trabajan a un ritmo frenético desde hace semanas. Urnas, paneles y mesas electorales dejarán este escenario para actuar en los colegios electorales de la comunidad. Colegios, dijéramos que estén relacionados con la educación. Tratan de buscar los sitios más cercanos. A la gente les sea más cerca, les sea más fácil de poder votar y donde menos problemas se causan. Entre bambalinas se apilan 1.600 urnas desde las pasadas elecciones. El próximo domingo presidirán cada una de las 5.000 mesas, pero antes hay que ponerlas a punto. Limpiándolas, quitando el material viejo de desecho, los precintos, cosas de esas, acondicionándolas. Hay que pensar que llevan desde las últimas elecciones y claro, pues hay que acondicionarlas un poco, que estén más curiosas. Y colocar este sello que precinta la urna. Todo se hace con escrupulosa precisión, desde su limpieza hasta su traslado a los colegios electorales, porque la Junta Electoral pone nota. Hacen una revisión de que no haya ningún problema, de que todo guarde las normativas y que está todo bien. Claro, porque si no, pues eso puede dar pie a que si no está en condiciones pueda haber alguien que pueda alegar que eso no es legal. Estos paneles de propaganda exterior también lucirán nuevo aspecto. Los partidos políticos cada vez los utilizan menos, pero los ayuntamientos los ponen a su disposición. Hay paneles que no se llegan a estrenar. Los primeros que los estrenan son la publicidad, la publicidad ajena a la campaña electoral. Con las nuevas tecnologías, hasta la pegada de carteles es virtual. Y este avance también llega al mobiliario electoral. Las cabinas tradicionales dejan paso a unas más modernas. El complicado montaje se soluciona de una manera rápida y sencilla. También ejercerán su derecho al voto los españoles que están temporalmente en el extranjero. En Castilla y León son más de 100.000. María, por ejemplo, lo hará desde Hungría, donde estudia arquitectura con una beca Erasmus. Los requisitos son que tienes que constar como no residente en el registro de matriculación consular. Eso es requisito. Y luego tienes que buscar una solicitud, que lo puedes encontrar por internet o en la embajada, que dé tu derecho a votar. Entonces tú rellenas esa solicitud y eso lo tienes que presentar en persona en la embajada, con tu DNI. Y el de la embajada tiene que comprobar que tú estás allí como no residente. La mayoría de los Erasmus que están en mi ciudad no va a votar. Yo sí, porque no quería perder esa oportunidad y además voy a ir a Budapest por otras cosas, así que voy a aprovechar para ir a la embajada. María, en cambio, lo puede hacer simbólicamente en una urna instalada en el consulado en París, hasta tres días antes de las elecciones. Ella trabaja en Francia y el Consejo General de la Ciudadanía Española le ha enviado información para que sepa cómo y cuándo votar. Pero si quisiera, también podría hacerlo por correo. Es un poco raro esto de votar. Pues yo ya lo he entregado, con lo cual estoy votando prácticamente dos semanas antes. Es un poco raro, pero bueno, al menos se agradece la oportunidad de poder poner tu granito de arena, aunque sea desde aquí lejos. Lidia también se estrena en las urnas. Ella además elegirá al alcalde del municipio donde vive. Cuando la elección es en un pueblo pequeño, todo cambia. Yo creo que se vota más a la persona, pero bueno, también tienen que verse las propuestas del candidato. Yo soy nueva en esto y yo creo que yo debería asistir a los mítines o bien leer los programas de cada partido. Aunque sin conocer los programas electorales de los candidatos, ya tiene claro lo que el pueblo precisa. Me gustaría que hubiera un campo de fútbol, porque el otro campo de fútbol que había hicieron unas piscinas. Cuando se salta al ruedo por primera vez, siempre se necesita ayuda. Yo le diré a mi padre que me acompañe y todo, porque yo no sé ni dónde tengo que votar, ni cómo tengo que votar. Y por casualidad, en uno de estos sorteos salió el nombre del padre de Lidia. Será vocal de MS Electoral, así que la acompañará desde el otro lado de la barrera. Todos entran en el sorteo siempre que sepan leer y escribir, sean menores de 70 años y sus facultades mentales sean plenas. Este año no ha habido bolas. Se estrena un sistema informático del Instituto Nacional de Estadística que se activa con una sola tecla. Así se eligen un presidente, dos vocales y dos suplentes para cada una de las mesas. El nombre de Javier fue uno de los seleccionados. Soy suplente segundo, así que tendremos que esperar hasta el próximo día 22 de mayo, a primera hora de la mañana, para que me confirmen si finalmente o no tenemos que participar en estas elecciones de una manera como periodista, de verlo desde el punto de vista no del votante, sino de uno de los participantes en esta jornada. Y en estas elecciones autonómicas, el voto secreto y autónomo para las personas ciegas será una realidad. Castilla y León estrena un sistema de braille que se utilizó por primera vez en las pasadas elecciones europeas. El funcionamiento es sencillo. Abrimos el kit y consta de tres partes. Una, el sobre normalizado, en el que tenemos que introducir la papeleta que elijamos a la hora de realizar la votación. Viene un sobre contenedor de todas las papeletas identificadas por fuera, en otro sobre individual, con el nombre de cada uno de los partidos, pero en braille. Si quisiéramos votar a este partido, la introduciríamos en el sobre normalizado que tenemos aquí, igual que cualquier otra persona que vaya a efectuar el voto. Y ya estaría. Aunque es un avance, el paso es poco más que simbólico, porque los invidentes seguirán necesitando de un acompañante para depositar el voto en las municipales. Los plazos establecidos son cortos y al ser muchas candidaturas, el voto en braille es inviable. Tendrías que pedir ayuda a alguien que sea de tu confianza, un familiar, un amigo, o alguien de confianza, claro, que antes te dijera las papeletas, porque si nosotros no las vemos, pues no sabemos cuál podemos elegir. Aunque puede que para las próximas elecciones el problema desaparezca. Ser una experiencia piloto en tema de voto electrónico para las elecciones municipales. Es una experiencia que quieren ver si para las próximas ya podría estar en funcionamiento. Con el voto electrónico sería complicado ver más esta imagen. Estas máquinas imprimen las papeletas de votación para el 22 de mayo. A cada segundo salen de esta impresora 60, así hasta completar las necesarias para cada una de las candidaturas. Nos dan las listas con los candidatos. Tenemos que hacer una prueba, presentársela a la Junta para que nos la apruebe. Una vez que la tenemos ya aprobada por ellos, tenemos que ir a juzgado para que nos la sellen, para que no haya ningún problema con ningún tipo de candidatos, que se haya puesto algún nombre mal o algo. Y una vez que las tenemos selladas por el juzgado, ya podemos empezar a imprimir. Todo tiene que llevar un mismo tamaño, el mismo tipo de letra, la misma separación. Toneladas y toneladas de papel sepia de una variedad que solo se fabrica para los comicios. Cuando las papeletas y las urnas ya ocupan su lugar, solo se necesitan los votos. Candidatos y partidos se someterán al escrutinio. Entre todos elegiremos 84 procuradores y más de 13.000 concejales. Una elección que, complicada o no, cada ciudadano la ve con una perspectiva diferente. Esta semana la Unión Europea ha cumplido 61 años. Un aniversario marcado de nuevo por la crisis y por los rescates financieros a tres de los países que conforman la comunidad. Hemos hablado con dos expertos que viven el día a día de Bruselas y el resto de sus socios para que nos den un diagnóstico. Diego López Garrido y Francisco Fonseca coinciden en que en momentos de dificultades económicas la Unión es más necesaria que nunca. Doce estrellas doradas sobre fondo azul son ya un símbolo europeo incuestionable. Para lograr esa identidad común entre 27 países han hecho falta 61 años. Desde hace tres, la sexagenaria Unión Europea celebra sus aniversarios aquejada de la actual recesión económica y entre sus dolencias este año se le ha sumado una nueva crisis, la identitaria. Este hombre es considerado el padre de Europa Robert Schumann, ministro francés de Exteriores. Firmaba el 9 de mayo de 1950 un proyecto de integración entre un reducido número de países que supondría el pistoletazo de salida a lo que hoy es la Unión Europea. Por aquel entonces, seis naciones refrendaban la denominada Declaración Schumann un texto que abogaba por la creación de una institución supranacional que uniera los esfuerzos europeos para preservar la paz mundial. De esta forma daban paso a la CECA la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Europa aún no está hecha tenemos que construirla Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Produciendo y comercializando 210 toneladas de carbón y 33 de acero comenzaba el camino de la Unión en un continente que históricamente había estado enfrentado entre sí. La industrialización en común dejaría de ser un motivo de enfrentamiento. Con el paso del tiempo se abrían las fronteras entre Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia y Países Bajos. Más adelante se unían al proyecto Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y Grecia hasta que en 1986 se incorporaban España y Portugal. España y Portugal han cambiado la Unión. La han hecho mucho más solidaria la han hecho más integrada social y económicamente. Y por supuesto también Europa ha cambiado a España. Austria, Finlandia y Suecia fueron las siguientes en llegar hasta que en mayo de 2004 se firmaba la mayor ampliación. Entraban 10 países, la mayoría del Este y con rentas per cápita mucho más bajas a las del resto de la Unión. Hemos siempre dado a la Unión en términos de caja menos de lo que hemos recibido. ¿Qué nos ha permitido eso? Nos ha permitido pasar a ser países de los más ricos ahora de la Unión. Cuando entramos éramos los países más pobres, España y Portugal. Ahora estamos en el grupo de los países más ricos de la Unión. Y como consecuencia nosotros vamos a ayudar a países que tienen una renta inferior especialmente los países del Este que acaban de entrar en la Unión Europea y será siempre lo mismo. Eso va a redundar en beneficio de todos. En 2007 Bulgaria y Rumanía fueron las últimas en incorporarse al modelo de integración social, cultural y económico de la Unión Europea. La crisis financiera global de 2008 ha supuesto un duro batacazo para la organización y desde 2010 los estados de la Eurozona padecen una crisis de confianza sin precedentes. Después de esa bofetada brutal de la realidad lo que se hemos hecho en el último año de tener un sistema de gobernanza económica me parece que demuestra como unidos somos capaces de salir de esta crisis que sin ninguna duda la crisis más grave en los últimos 80 años. Primero Grecia después Irlanda y por último Portugal. Estos tres países han tenido que reajustar duramente sus cuentas pero finalmente han necesitado un rescate financiero de la Unión. La crisis económica le afecta en un sentido paradójico a la Unión Europea. Es un palo muy fuerte a la Unión porque ha significado fuerte recesión económica y fuerte aumento del paro pero también ponen de manifiesto en la necesidad de la Unión. Si no hubiera existido la Unión Europea pues países como Portugal o como Grecia o como Irlanda que están siendo rescatados por la Unión Europea ayudados por la Unión Europea estarían inermes y en suspensión de pagos seguro. Los rescates a Irlanda a Portugal y a Grecia son solidaridad europea. Como no quiso hacer las cosas a su debido tiempo para evitar caer en una situación similar España adoptó ahora hace un año un estricto programa de reformas económicas que ha sido aplaudido por Europa. España podría haber tenido un rescate perfectamente si no hubiera actuado adecuadamente. Europa afronta hoy una crisis de identidad. Algunas posiciones antieuropeístas se multiplican y amenazan con extenderse a otros países europeos. La duda es ¿nos afectará esto a los españoles? Todas las encuestas demuestran que España es probablemente el país más europeista de la Unión Europea. Todas las encuestas demuestran que una gran mayoría de los españoles nos sentimos profundamente europeos. Hay motivos para creer en Europa. En los 25 años de adhesión España ha sufrido una importante transformación. Las infraestructuras actuales no se concebirían sin la pertenencia a la Unión. También se han beneficiado las comunidades autónomas. Castillo y León le han venido mucho dinero. vía agricultura, vía PAC, vía política agrícola común. Tened en cuenta que la política agrícola común ha sido durante mucho tiempo el 60% del presupuesto de la Unión. Es como si dijéramos ahora que el presupuesto español el 60% va a agricultura. Bueno, es que la agricultura ha sido y es una de las grandes políticas, la gran política de la Unión Europea. Tras la celebración esta semana del Día de Europa, la Unión afronta un periodo decisivo para desarrollar el Tratado de Lisboa con los ojos puestos en la recuperación económica y en la situación en Grecia. Entre sus desafíos, la incorporación de Turquía, la ampliación en los Balcanes y la adhesión de Islandia, aunque Europa se enfrenta al verdadero reto de situar de nuevo el papel que le corresponde desarrollar en el mundo. La clave, la razón de ser del tren de alta velocidad es precisamente esa que sea rápido y acorte la distancia entre dos puntos. Madrid y Valladolid están separadas por 180 kilómetros de vía adecuada para este medio de transporte. Son muchos los factores que intervienen en el buen funcionamiento del servicio que garantizan no solo que el viaje sea seguro sino que la línea sea eficiente. Se invirtieron 4.000 millones de euros en su construcción así que tiene que durar mucho tiempo. En 2010, 16 millones de españoles viajaron en AVE. Una quinta parte lo hizo en los trenes que enlazan Madrid y Valladolid. En los tres años desde la puesta en marcha de estos 180 kilómetros de alta velocidad la línea ha conseguido transportar 9 millones de pasajeros. Viajeros que saben que el trayecto entre ambas capitales se ha reducido a hora y media pero que raramente son conscientes de que aquellas comodidades que disfrutan son el fruto del trabajo diario de los equipos de mantenimiento. Personas que se encargan de garantizar el vuelo de los trenes de la red española. Aproximadamente el 25% del billete se dedica a la puesta a punto de los trenes. Integria, fabricación y mantenimiento es el área industrial de Renfe. Entre otras actuaciones como titular de las instalaciones se encarga de la construcción y transformación de los trenes y de la reparación y fabricación de componentes. Mantiene sociedades con los fabricantes de cada uno de los prototipos de material rodante y se encarga de coordinar su actividad en cada una de las fases de operaciones. La unión y el diálogo con las empresas diseñadoras han permitido adaptar las acciones preventivas y correctivas a las nuevas necesidades técnicas. El gran desafío al que se enfrentaba el mantenimiento de los trenes de última tecnología. Pasamos de mantener con el destornillador y el martillo a mantener con el ordenador y con el portátil. Ese concepto que para hoy en el mundo es normal nosotros veníamos de una tradición distinta y hemos tenido que adaptarnos culturalmente también a ello. En esta base de mantenimiento de Fuencarral trabajan alrededor de 300 personas entre empleados de Renfe y de los diferentes fabricantes para que nada falle en las locomotoras 252 y en seis modelos diferentes de trenes. Entre ellos el 121 que hace el recorrido Madrid-Valladolid. Diariamente se revisa desde la limpieza a los aspectos básicos que intervienen en la circulación del vehículo. Es el primer nivel de mantenimiento en el que son especialmente sensibles los sistemas de señalización con los que cuenta el maquinista. En la cabina de conducción tenemos varios sistemas. Principalmente tenemos un sistema de información, un sistema RTMS de comunicación con vía, el LZB o sistema de seguridad y una pantalla de control de todos los parámetros del tren. Los 20 puestos de este centro de tratamiento técnico están completos a diario. En los controles de rodadura se comprueba que todos los bogies o rodales, es decir, la estructura rodante sobre la que descansan los vagones, funcionen correctamente. Aquí lo que podemos ver es una instalación baja bogies o baja rodales. En estos momentos lo que se está realizando es un cambio de rodal en la mesa baja bogies. El rodal se desacopla, se apoya en la mesa baja bogies, entonces se mueve a la zona del almacén y se sustituye con el puente grúa. Sistemas mecánicos aparte, los trenes se mueven gracias a la electricidad. La energía que necesita este taller de Fuencarral procede de la subestación de Tres Cantos. Es una de las tres subestaciones que alimentan a la línea Madrid-Valladolid, pero la única de toda la red de alta velocidad española en la que el Parque de Intemperie está integrado en esta nave, una fórmula que reduce tanto el espacio ocupado como el impacto visual. Es a través de este sistema con el que el administrador de infraestructuras ferroviarias capta 400.000 kilovoltios desde la red eléctrica y los transmite a los dos transformadores exteriores de 60 megavatios. Desde esta subestación se supervisa que la línea esté alimentada, aunque su finalidad es aprovisionar de energía hasta Soto del Real, Tres Cantos tiene capacidad para electrificar la línea hasta Segovia donde se encuentra la siguiente subestación, un sistema redundante que garantiza que en ningún momento la línea pierda tensión y que se vigila desde el punto de control, el cerebro de la subestación. Desde aquí se hacen las operaciones de mantenimiento, de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Cuando se quiere abrir un seccionador, nosotros podemos hacerlo desde aquí. Ante cualquier acción de mantenimiento, el primer paso es garantizar la seguridad del operario. A través de los telefonemas, el telemano de energía situado en Segovia autoriza o no acortar el suministro. Obtenido el permiso, el mantenimiento preventivo abarca desde el herbicida a la iluminación. Siempre es más barato hacer una mejora en la instalación y hacer un buen mantenimiento que luego tener que pagar el correctivo correspondiente. Para eso, nosotros estamos tratando de sacar estudios de mantenimiento predictivo, de saber la vida útil de los elementos para justo cuando llegan antes del final de su vida útil, cambiarlos. Todo ello para ofrecer al operador la máxima disponibilidad de la infraestructura ferroviaria y dar la máxima calidad al cliente final, el viajero de los trenes. El punto más débil del sistema porque es el único que no está duplicado pero que a la vez es trascendental es la catenaria, la línea que transmite a los trenes la energía necesaria para su movimiento. Los trenes solo pueden hacer contacto con una catenaria, no hay dos catenarias, entonces nosotros tenemos que asegurar la disponibilidad de la catenaria al 100% del tiempo. Esa labor se realiza a partir de las 12 de la noche fuera del horario comercial de los trenes. Un equipo de seis personas se encarga de esta misión. Esta noche se centrarán en uno de los tramos de la catenaria que pasa bajo los túneles de Guadarrama. El túnel de Guadarrama es la obra de ingeniería más importante que se ha hecho en España. Tiene 28 kilómetros y medio. En el centro del túnel tenemos una galería central con capacidad para unas 1.200 personas y ahí las galerías de intercomunicación entre los túneles están cada 50 metros. A través de inspecciones y recorridos a pie se comprueban tanto las sujecciones como el carril. Hay bastantes sistemas de seguridad y de autoprotección. Para que os hagáis una idea, el túnel está controlado por cerca de mil cámaras entre este túnel de Guadarrama y de San Pedro. Además, lo tenemos configurado de forma que cuando un tren entra en el túnel se le hace un seguimiento continuo al tren. Una de las misiones más importantes del equipo de mantenimiento de electrificación es la regulación de la altura de la catenaria a 5 metros y medio. También que ésta dibuje un perfil de dientes de sierra para que el contacto con el pantógrafo, el aparato por el que la locomotora recibe la energía eléctrica que le proporciona la fuerza de la tracción, no se desgaste en el mismo punto. El equipo de mantenimiento estudia los puntos clave previamente detectados por adiv. El pantógrafo lo que llevamos en la adresina lo que hace es captar los datos de altura y de centramiento y los recoge en un ordenador que tenemos dentro de la cabina. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la tensión de la catenaria. A través de un sistema de compensación de pesas se asegura que ésta sea lo más lineal posible ante los cambios de temperatura. El mantenimiento consiste en hacer un apriete, revisar todos los hilos, todos los cables que no tengan venas sueltas. Ménsulas, pantógrafos, interruptores, transformadores, bogies, catenaria, carriles, múltiples elementos a tener en cuenta y que no vemos a 350 kilómetros por hora. Piezas del avance tecnológico que requiere una puesta a punto diaria en pro de la comodidad del viajero pero sobre todo en pro de su seguridad. Es el trabajo que no vemos, el que hace posible cada trayecto en las mejores condiciones. Es el trabajo que está en la base del desarrollo ferroviario de España que con 2.600 kilómetros de red de alta velocidad es el país europeo con mayor extensión de AVE. de AVE. de AVE. Gracias por ver el video.